Bueno, que lo que diga Pedro Sánchez de verdad es lo que dice él y me parece respetable absolutamente. Yo es que no quiero que la agenda valenciana la marque alguien que no es la mía. Yo lo que quiero en este momento de verdad es esto, es trabajar para lo que es fundamental para los valencianos. Cada día que pasa nosotros podemos ganar o perder oportunidades. Yo estoy porque la comunidad valenciana gana en oportunidades y por eso para mí hoy es fundamental este diálogo que ha habido sobre el puerto, que es un elemento fundamental, y ahora el corredor mediterráneo. Y hoy es otro nuevo hito en lo que es esa campaña por que se vuelva a la racionalidad la inversión pública en España. Y este es un elemento para mí decisivo. Por otra parte, también mañana va a ser un día importante porque va a ir el presidente de Aragón y tenemos, desde luego, que trabajar juntos para resolver los problemas de los ciudadanos. Por eso es mi voluntad de trabajo. Por lo demás, yo respeto a cada uno que haga aquello que piense que es mejor. Es que no es... Mire, de verdad, mi ocupación fundamental es la sociedad valenciana. Y es mi ocupación fundamental. Y tengo que trabajar mucho por esto. Porque tenemos que levantar la hipoteca reputacional, porque tenemos aún 12 puntos menos de renta per cápita, porque tenemos un problema de desempleo. Y al mismo tiempo, esta comunidad está reconstruyéndose y está avanzando a gran velocidad. Por tanto, yo debates de ideas en mi partido, pues voy a tenerlos todos los que sean necesarios. Pero mi gran prioridad no es esta, claramente.